Vamos directamente hasta la plaza Bolívar del Valle y escuchamos declaraciones de Diosdado Cabello Rondón. El pueblo del Valle, el pueblo de coche, y hoy la paz y la tranquilidad por grupos, insisto en esto, por grupos terroristas pagados por la derecha venezolana. Son grupos terroristas que tienen la misión de sembrar el terror, de sembrar el odio, de sembrar la muerte. Y ante eso nosotros debemos estar cada día más unidos en defensa de la paz, más unidos en defensa de la constitución. Aquí la organización popular, nadie le va a decir a la gente del Valle o de coche cómo deben organizarse. Nadie, porque la gente del Valle y de coche saben organizarse y están organizados. Nadie les va a dar lecciones a ustedes de lucha, de Santa Rosalía también. Nadie les va a dar a ustedes lecciones de lucha, porque ustedes saben luchar. Nadie les va a venir a dar a ustedes lecciones de cómo nosotros vamos a enfrentar al fascismo. Ya lo hemos enfrentado. Esto es una comunidad valiente, heroica. Y quiero decirles que, en lo personal, si tenemos que salir a la calle junto al Valle, en los jardines, coches, saldremos a la calle a defender la revolución. Si tenemos que enfrentar a quien tengamos que enfrentar, los vamos a enfrentar. Esta pelea se gana en la calle. No hay nada, no hay nada que atemorice más a esos grupos violentos, radicales, terroristas, que un pueblo organizado defendiendo sus derechos. No podrán ellos, no podrán ellos contra la paz, no podrán ellos luchar contra la felicidad de unos niños, de unas niñas que merecen la paz y la tranquilidad. Esos pequeños grupos deben ser aislados. Y ahí es donde tiene que actuar la justicia. Aquí todo el mundo sabe quiénes eran los que estaban anoche fomentando el terrorismo. Aquí no hay que andar buscando mucho. Y además sabemos quiénes fueron los que le pagaron. Aquí hay innumerables grabaciones donde esos mismos terroristas dicen que José Guerra, Ismael León, son los que le están pagando y Tomás Guanipa. Y vienen ahora a poner su cara de inocentes, mentirosos, los que no tienen es bolas para seguir haciendo lo que están haciendo. Nosotros, el gobierno nacional, el compañero presidente Nicolás Maduro ha ordenado que para el día domingo, compañero alcalde, compañera jefa de gobierno, todos, el pueblo en general, el día domingo, si ellos salen a destruir, nosotros saldremos a construir. En las principales ciudades de Venezuela que han sido atacados por la derecha, la fuerza revolucionaria saldremos a una gran jornada de siembra de árboles, de limpieza, de recolección de escombros, de trabajo voluntario. Una gran movilización donde deben estar las comunas, donde deben estar los CLAC, donde deben estar los CLP, las VCH, el gran polo patriótico, los movimientos sociales. Todos debemos estar organizados, trabajando, y que el mundo vea que la violencia está del lado de ellos. Nosotros no necesitamos la violencia, porque ya nosotros somos gobierno de hace años. Son ellos, son ellos, son ellos los que están promoviendo el terrorismo, acciones terroristas. Las fuerzas utilizan el terrorismo, no hay ni siquiera el disimulo en sus actuaciones. Nosotros le pedimos, no, la fuerza armada también participa, hermano, activamente. Porque aquí debemos estar muy claros, esto es una revolución que tiene dos brazos fundamentales. El pueblo en la calle organizado y la fuerza armada organizada en los cuarteles para defender la revolución justo al pueblo. Y para defender a su pueblo. Nosotros hoy, nosotros hoy, como pueblo, nosotros hoy, como movimiento revolucionario, debemos estar más unidos. Y toda nuestra solidaridad en lo personal a estas parroquias, a estos sectores que han sido atacados por el terrorismo. Cuenten estos sectores con el apoyo del presidente Maduro. Muy preocupado está el compañero presidente Maduro. Porque lo que ellos quieren es enfrentar pueblo contra pueblo. Y la única manera, la única manera es que ambos pueblos quieran. Pero si alguien tiene la llave para destrancar eso, es la justicia venezolana. Si alguien tiene la llave para que haya justicia y se evite la violencia, es la justicia venezolana. Que se actúe sin impunidad de ningún tipo. Que aquellos que andan escondiéndose detrás de una falsa impunidad o de unos falsos privilegios en la Asamblea Nacional, aprendan a dar la cara ante el pueblo y ante la justicia venezolana. Queridos camaradas, el día domingo los incorporamos todos y todas. A las calles, a la batalla, pero sobre todo vamos a una gran victoria popular. La victoria de la paz, la victoria de nuestro pueblo contra la violencia terrorista. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! Debo reconocer ayer, y es verdad, como salieron de las distintas comunidades y los urbanismos, el pueblo organizado, a defender la maternidad. ¿Quién puede dudar? ¿Quién puede dudar hoy? Que son actos terroristas cuando ellos están atacando a una maternidad donde lo que hay es niños y mujeres preñadas. ¿Quién puede dudar que sean actos terroristas cuando ellos son capaces de quemar una escuela? ¿Quién puede dudar que son actos terroristas cuando ellos, entre ellos mismos, si a alguien se le ocurre llamar a la paz, lo persiguen, lo acosan y casi quieren lincharlos? ¿Quién puede dudar que son actos terroristas cuando cada vez que ven una institución del Estado la destrozan? Han llegado a saquear hasta su propia gente, gente pobre, gente que tiene su negocio pequeño, van y se lo saquean. ¿Quién puede estar protestando políticamente y tiene que saquear una peluquería? ¿Quién puede protestar políticamente y saquear una licorería, una cafetería, una panadería? Esas son acciones políticas. Obedecen a acciones terroristas. Ellos no han visto a este pueblo en verdad en la calle protestando. Cuando este pueblo salga a la calle a protestar, ellos van a saber cómo se protesta. Este pueblo está tranquilo. Este pueblo está tranquilo. Este pueblo quiere paz. Este pueblo quiere que haya tranquilidad. ¡No se hagan la derecha! ¡No se hagan la derecha! Es muy fácil, es muy fácil hacer lo que ellos hacen, llamar al destrozo, a la destrucción del país, al terrorismo. Y en la noche decir, no, nos fuimos nosotros, el pueblo está saliendo solo. O decir que el gobierno, o decir que el gobierno está promoviendo a los colectivos al destrozo. ¿Cómo va un gobierno a autotumbarse, Dios mío? ¿Cómo un gobierno va a generar hechos de violencia para provocar autotumbarse? Son ellos, los violentos, que no asumen responsabilidad. Y es muy fácil para ellos llamar a la violencia, que haya muerto, y luego irse por una misa a pedirle perdón a Urosa. Es muy fácil para ellos con sus cómplices. Ahora, nuestro pueblo sabe que ha luchado toda la vida. Ustedes no están aquí de gratis, camarada. Nosotros no estamos aquí de gratis. Aquí nosotros hemos sudado estos 18 años para que haya paz, tranquilidad, gracias al comandante Chávez y a Nicolás Maduro. Hoy, sintámonos dignos hijos de la patria. Dignos hijas de la patria. Y cada vez que sea necesario, de manera organizada, salgamos a defender la revolución contra esa burguesía, que lo único que quiere es la destrucción de este país. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el Valle! ¡Que viva Coche! ¡Que viva Los Jardines! ¡Que viva Santa Rosalía! ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Hasta la victoria siempre, camarada!